El arquero titular del Manchester City debió ser reemplazado a falta de 15 minutos para el final del partido ante el Tottenham Luego de chocar contra la humanidad del Cody Romero, en una disputa leal por una pelota que llevaba a peligro al arco ciudadano El arquero brasileño se mantuvo en gancho unos minutos después del golpe, hasta que Pep Guardiola tomó la decisión de retirarlo del campo Luego del partido y tras realizarse los estudios pertinentes se revela que a pesar del enojo de Ederson por salir Pep hizo lo correcto y es que el arquero estará fuera por el resto de la temporada con una pequeña fractura en la cuenca de su ojo derecho Recordemos que el Manchester City todavía tiene dos partidos pendientes en la temporada y son sumamente importantes La definición de la Premier League ante el Western United y el próximo domingo al mediodía la final de la FC Cup Contra el rival de toda la vida, el Manchester United Por su parte el club inglés lanzó un comunicado oficial en su web el cual expresa lo siguiente con respecto a la lesión de Ederson Moraes Manchester City puede confirmar que Ederson se perderá en los dos partidos finales de la temporada A causa de una pequeña fractura en la cuenca de su ojo derecho Comentó la cuenta oficial del City ¿Dfedemos en la Saiyan crema? Y le asigni de la影 reminded de la variable F皆iti en laerem ACCIDENCIA Imple Ranger Subtitulado por su ojo ¡Gracias!